La Personería de Bello es una agencia del Ministerio Público que protege la dignidad de la población bellanita, sus derechos humanos y la solución de conflictos a través de la prestación de servicios con calidad. Así como Lía Marina Henao y Jaime Tobón Acevedo defienden sus derechos gracias a los servicios que presta la Personería de Bello, tal vez muchos bellanitas no conocen todos los servicios que esta ofrece a la comunidad, por eso aquí se los contamos. Entonces, pues aquí hay muchas cosas que se encuentran con las organizaciones de las organizaciones con las empresas que se encuentran todos en ratito. Y no tienen que ser un video de una de ellas para tener todo lo que tiene que ser, porque son los de los sectores que les pueden ver, pues en la hora de ser un territorio, Para la personería de Bello es muy importante proteger y promocionar los derechos humanos. Por eso, desarrolla continuamente actividades que prevengan, disminuyan y sancionen la violación de los mismos. El ejercicio tiene la violación de los derechos humanos sobre la violación de los derechos humanos de los derechos humanos, para el gobiernoño, de los derechos humanos, con esos derechos humanos. Incrementar la satisfacción de los usuarios prestando servicios con calidad, oportunidad y disponibilidad es lo que busca la personería de Bello. ¿Qué es lo que se puede hacer? CC por Antarctica Films Argentina